Oh, 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 fuego, fuego Quiero verte de nuevo, recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, soltaste el pelo, cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero, brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrellas, pero es el cielo, a ti no sé decirte que no Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina rata Las estrellas se apagaron porque tú te prendas Qué buena que estás, quiero amanecer y que mi cama me sorprenda Tú te me pegaste y no te sueltas Ven, bailemos la cámara lenta Tú na' más, quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se da Tú na' más, quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se da Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina rata En la que baila tú estás con tu boom, 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 boom Yo voy a darte por tu boom, 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 boom Coge a tu checo, mami, boom, 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 boom Si lo hacemos en el carro, va a hacer boom, 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 boom Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y rica, wow, 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 con actitud Yo hoy voy a darte una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina rata-ta Te mueves fantásticas, hacemos una dupla galáctica Iría en la escuela si tú fueras la profe de matemática En el amor tiene práctica Solo hace pose cinemática Al lado tuyo el resto de los cuerpos parece la Antártida Y me puse pa' tu vaina Si tenía reglas yo le puse final Guardo cada beso dentro de una timeline Yo te elijo como Walker en la skyline Y si tú quieres Yo te busco mami después de las nueve Las que me parecían un 10 ahora son un 9 Estoy llamando al abogado para cerrar el contrato Que quiero que me renueves Me pones en una vaina loca Te veo y me sube la nota Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella se descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento besos es una vaina ratata Y yo toco y no me pones en una vaina ratata No se sube la nota No salga de nada que me lleva a la gloria Y yo toco y no me lleva a la gloria Manuel Turizo Nada como esto de mi vida